La jueza actuante en el caso Penadez fijó una audiencia para este jueves para analizar si las víctimas realizarán una declaración anticipada o no. La magistrada pretendía que hoy y mañana las 11 personas brindaran su testimonio de forma anónima, pero la instancia fue suspendida. La decisión busca ganar tiempo para responder la impugnación de las defensas de los investigados que cuestionan que la identidad de los denunciantes sea reservada. La jueza Marcela Vargas escuchará este jueves a los abogados de Penadez y Mauvecín y en base a sus argumentos determinará si los testimonios son anónimos o no.